Música Me cago el chancho de tu desraya Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro en mi destino y en tu tristeza No quiero que la duda pierde llorar Que hemos jugado con nosotros hasta la muerte Y si los muertos se dan de fuerte por dos amarnos más Y si no puedo brindar tu mundo es tu promesa Sobre mi vida todo deberá rindar Todo el chancho que brote de tu tristeza Y que todo se entere en tu y tu que Si tu mueres primero yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Cuando la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si tu mueres primero yo te prometo No quiero que no. Si tu mueres primero. Escribiré la historia de nuestro amor Cuando la alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Buen principalmente penasadas es el corazón